Hermanos y amigos, con ustedes la hermana María Isabel Pérez, con su primera producción de la Iglesia Evangélica Pentecostés, Corona de Agua Viva, de Chimusinique, Huehuetenango, acompañado por el grupo musical Anunciando el Evangelio de la Iglesia Pentecostés Palestina, Cruz Quemada Santa Bárbara Huehuetenango, esperando que estos cantos sean de bendición para sus vidas. Amén. Dios contesta la oración, la oración, la oración. Dios contesta la oración, la oración, la oración. Dios contesta la oración. Y gloria sea a Él Y el laboratorio para el amor Y el laboratorio para el amor ¡Pero qué felicidad! 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 Por la paz que tú me has dado Y gracias te doy, Señor Y gracias te doy, Señor Y gracias te doy, Señor Tu poder me da valor Satisfecha yo estaré Y gracias te doy, Señor Y gracias te doy, Señor Y gracias te doy, Señor Por la paz que tú me has dado Y gracias te doy, Señor 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 Y gracias te doy, Señor